Muy buenas peñas, 1884, vamos a pasarlo puta madre la coma con que remasteres Bueno, por ahí lo que vamos a hacer va a ser la misión 12, vale, vamos a elegirla Bueno, pues empezamos la misión 12 Coño, empezamos bien, eh Escapa Manuel, escapa Y persiste mi base para construir, pero Dios mío Qué hostias Coño Corre, madre de Cristo No le gusta nada Qué hostias, te estoy dando, eh, campeón Hay que moverse por si acaso nos viene, ala, ala, que le doy al mío Bueno, bien, vale, vale, déjale, 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 déjale Déjale, déjale Vámonos, está por la mitad de vida, él no ha quedado muy a gusto, eh Bueno, pues tú lo quieres, quieres más Cacho de cabrón, toma piedras, cabrón En lo que no dé para adelante, vale, está a punto de palmarla, eh Podemos con él, es un cobarde Y no decide atacarnos, que es lo peor que nos podía pasar Eso es, vale, hemos acabado con el tanque Y ahora Creo que la zona para desembarcar está por ahí Vamos a meternos Vamos a ir por aquí Seguimos un poquito más Dios, suena que está por aquí esto, eh No es que me suene, es que lo he intentado dos veces ya, eh Vale Vamos a ir para adelante Y vamos a hacer un desembarque aquí Por aquí, tenemos la zona tiberio ya La zona para recolectar materiales Eso es Y de hecho, no os metáis en ella Vaya hombre Vale, vamos a intentar desembarcar aquí Con mucho cuidado Porque hay un Un tanque lanzallamas aquí Que nos va a joder vivos, vale O sea que vamos a intentar Que no nos ataque Eso es Vamos a sacar la refinería Para empezar a sacar dinero Y la barraca para intentar acabar con El cabrón ese Sacamos la refinería como podéis ver Y un barracón, vale Para irnos defendiendo de los posibles ataques Que vengan a tocarnos los cojones Vamos a acabar con estas defensas de aquí Venga Suficiente Yo creo que ya son suficientes unidades Que hostia Ya me he quitado un montón de vida Hasta allá A por este Mucho cuidado Que me puede fastidiar todos los granaderos Vamos a ver si acabamos con esta defensa rápidamente Bien Muy bien Muy bien Estupendo 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 Muy bien A ver si he hecho cosechadora No es demasiado inteligente Eso es Esto lo vamos a poner aquí Voy a hacer otra más Porque Van a venir soldados Lo estoy viendo Es claro Es claramente que van a venir Nos metemos por aquí Porque si no Nos va a escojonar vivos Entonces Nos metemos por aquí todo Mientras se distrae con el este Y ahora Le damos caña Con los soldados Eso es Bien Muy bien Bueno Se distrae con el de la pistolita Perfecto Vale No os metáis por el tiberio Por favor Eso es Todos han pasado por el tiberio Estupendo Les viene fenomenal No os metáis por el tiberio Joder Ahí estamos Vale Bien Vale Nos metemos esta aquí Voy a meter otra más aquí Y yo creo que de defensas Ya estaría bien Vale Estupendo Y Aquí estoy viendo más tiberio O sea que por ahí Podríamos avanzar Vale Voy a meter una aquí En el lateral Aquí Venga Vale Visto Lo tal ahora sería sacar la fábrica de armas Es muchísimo dinero Casi es mejor sacar una refinería Que ya te viene incorporado la 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 cosechadora Pero en realidad Es que no voy a hacerlo Porque no tengo dinero ¿Vale? Así que de momento Vamos a seguir sacando así esto No voy a hacer nada más No tengo dudas Voy a sacar creo que un elicuerto O dos Para atacar Las posibles torretas Que tenga por aquí cerca Como podéis ver Esas Hostias Mucho loco Atención Que bien vinieron Estas defensas Bien 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 Vale De momento dominado Y controlado esto ¿Vale? Como no tengo mucho dinero Lo que vamos a hacer entonces Es aguantar Hasta que corre una El suficiente dinero Para hacer otra cosechadora Pero en este caso Tengo mis dudas Y tenía pensado quitar el aeropuerto Pero no La voy a dejar Porque me va a hacer un apoyo Por si vienen a atacar con tanques ¿Vale? Vale ¿Qué tengo? ¿Qué he construido? Vale El liripuerto Venga Lo sacamos de este lado Vamos a limpiar por aquí Porque hay tiberio Y Pero está custodiado Por unos cuantos gilipollas ¿Vale? Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a limpiar esta zona ¿Vale? Nos encontraremos Algunos Algunos de misiles Que andan por ahí Eso es ¿Veis? ¿Por qué me atacáis? ¿Qué sois? ¿Pacíficos? ¿Objetores de conciencia? ¿Qué es esto? ¿Qué? Bueno Como podéis saber Esto es de traca Lo de Vale Venga Vale Vale Yo creo que esto ya está bastante Bastante limpito Creo que por aquí Ya se podría venir A recoger material Creo Ya lo desconozco Porque a veces Se esconde por aquí Algún hijo de puta ¿Veis? Para este Venga Ese cohen Igual no puedo Cabrón Dale Joder macho ¿Pero qué hacéis? Tío Es que son idiotas Tío A veces A veces es lo malo De este juego Que no responde bien A los controles Este creo que se va a estrellar Contra el búnker Vamos Asoma campeón Ahí va Sí Bien Bueno Ya tengo limpia esta zona ¿Vale? Sin tener que ir hasta el quinto Cojón No Quieto Quieto Mira que hijos de puta Tío Es que De todas formas Que la cosechadora Es que es realmente imbécil ¿Eh? Le gustan las emociones fuertes Joder Qué hostias Chacho Qué hostias Bueno Desembarcaré ahí Cogeré mineral ¿Qué le voy a hacer? Pues no sé qué hacer La verdad Fabrica de armas Es que Es que esto de aquí Que lo haga Basta un rato ¿Eh? Mira este Seleccionamos la orca en el uno ¿Vale? Para que ya lo tenga bien a mano Es que este viene con dos Además ahí Este creo que se va a quedar Por aquí Y custodiarlo No te lo pierdas ¿Eh? No Viene a atacar Mejor Es mucho mejor De lo que pensaba Esto Ah Porque vienen todos A atacarme Bien A por el jeep ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Si te han dado caña Hace un rato ahí Lárgate Bueno Parece que está un poco Más controlado de asunto ¿Eh? Un poco ¿Eh? Tampoco Vais a pensar Nada Siempre hago un gilipollas Nada Chico Bueno Me lo ha cargado Ahí está Bueno Fuera Eso es Dale Tú dale Ahí En lo que no me están mirando Ahí está Bueno No me han disparado Estos O sea que bien Vamos a reparar La esta A ver si no me atacan Porque estoy ahora mismo En la mierda En la mierdísima No en la mierda En la mierdísima Vale Esta viene cargadita Eso sí que ya me preocupa Es ese hijo de puta Que viene por aquí Eso es un tanque De lanzallamas Este cabrón ¿Vale? Eso de ahí Es un tanque de lanzallamas Y hace Y hace Extremada pupa A los soldados Y a las unidades ligeras Como puede ser Esta mierda Así que nos vamos a meter Por aquí Y se asoma un poco Para la cabeza Como por ejemplo Ahora Le ataco Con la orca Muy bien Estupendo Estupendo Muy bien Un ataque Increíble Ahí viene Ah, por los soldados Que van ¿No? ¿Sí? Bueno Todo el mundo sabía Que iba a pasar eso Vale Joder Lo que viene ahí Tío Esto no se acaba más Joder Que se estrelle Contra los bunkers Venga Venga A poner Ahí está Vamos Uno menos A por este Buf Buf Cada vez que pierdo Un soldado Me ha hecho sudo Esto sigo construyendo Madre de Dios Qué mal me las estoy viendo No sé si tenía que haber ido Ya desde el principio Para arriba Es que no lo sé Macho Esta hija de puta Si me la cargase Tengo que ir al norte Vale Es el objetivo De esta misión Madre de Cristo Cómo lo estoy pasando De mal Vamos Vamos Hostia Acaba Cuánto le queda esto Vale Le queda Menos de Bueno Un poquito más de un cuarto O sea 600 Bueno Yo creo que llego Lo que pasa es que ahora me pondré a reparar esto Y no sé yo A ver si no me hacen otro ataque Si no estoy jodido No tengo ya defensa La orca Está en Solo una No hace nada Ya dudo a ver si ha sido buena idea Haber metido aire Tan temprano No lo sé Es que como vuelan a hacer otro ataque Estoy jodido Claramente además Vale Vamos a reparar Porque es básico Si no Si no puedo hacer esto Si no tengo defensa Me van a entrar Me van a reventar Todo el mundo lo sabe Vamos Hostia Venga 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 Madre de Cristo Ah vale Ya está Bueno Bueno Venga 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 Aquí Vale Sin energía No pasa nada Esto no funciona con energía No pasa nada Otro viaje más Vale ¿Qué necesitaría aquí? Una cosechadora Claramente Vale 1400 Se han ido Se han ido Los que están aquí se han ido No sé qué coño han hecho Han decidido que no era buena idea atacarme ahora Yo creo que son otros putos dos viajes De nuevo Pues se puede saltar Porque esto es bastante prescindible Cosechadoras ya tengo tres Tengo tres Vale Entonces ahora ¿Dónde vas tu campeona? Para acá Ahora Sí sacaré primero un explorador ligero Para que me eche una mano Claramente Este A repararse Las orcas Las orcas Están todas Bueno Vienen a atacarnos No pasa nada Vamos a Echar una mano Un momentito ¿Por qué vais por aquí? ¿Por qué vais por aquí? Si lo que tenéis que hacer es ir ahí Y este lleno además Qué bien La mitad de la vida La mierda Bueno Vamos a esperar a que vengan estos ¿Vale? Y vamos a explorar Voy a quedarme por aquí Por si le diese Si le da la venada Atacarme A las cosechadoras Ahí está Venga Vale Estos van a venir ahora ya Vienen más de estos Sin problema Que se estrellen con todos los bunkers Que es lo que tiene que hacer Tenemos que ahorrar Siempre ¿Vale? Cuantos menos medios utilicemos Más Mejor lo estamos haciendo Venga A tomar por el culo Ha salido otro tanque aquí Perfecto Voy a sacar otro explorador ligero Bien Bien Y bien Vale, venga Vamos con los exploradores A hacer lo que tienen que hacer los exploradores ¿Vale? Explorar Vamos allá Estoy sacando otro más A mí me gustan muchos Todos los exploradores ligeros me encantan De hecho Cuando juegue con Noz Haré un montón de tanques ligeros ¿Vale? Que van muy bien ¿Qué hay por aquí? Vale Parece que no hay nada ¿No? No, no hay nada Vale Ahí tenemos la base de ellos Ahí arriba se puede ver ¿Vale? Pero como no tengo transporte aéreo No puedo hacer nada Así que Nada Visto Aquí no hay nada A este lado Vale, bien Volvemos a casa Por lo menos ya Sabiendo que ahí no se puede hacer nada Perfecto Eh Voy a sacar otro explorador Voy a hacer una buena flota De exploradores Que no ataquen Vale Vienen a atacarnos de nuevo Vale Ahí ya tenemos el asunto ¿Vale? Es una base grande Es una base importante Perfecto Vamos a reparar Nuestros exploradores dañados Este los voy a dejar Cada uno aquí En la retaguardia Eso es Eso es Y este aquí Estos dos conmigo Este a reparar Se centran Se están centrando mucho Muchísimo En la infantería ¿Vale? O sea que Pues hay que hacer La contra de infantería O sea Jeeps ¿Vale? Porque los tanques No van a ser efectivos Contra la infantería Hacen su cometido Disparan y tal Pero no hacen apenas daño Estupendo De vez en cuando Va a venir algún tanque Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Hacer otro Helipuerte No Silence No Me está diciendo que el silo Le tenía a tope No No lo tenemos a tope ¿Vale? Eso es lo que piensa Aguantamos ahí Sin problema ¿Vale? Me están haciendo un poco daño Ahí al tanque Lo repararé otra vez Sin problema Vale En los jeeps Lo voy a poner En el 2 ¿Vale? Venga Vamos a tocarle un poco Los huevos Echarnos para atrás Para que no nos hagan daño Es una tontería Ir ahí A la tontería A la bobada ¿Eh? Vale A ver si desembarca este Ya tendría dos helipuertos Vamos a explorar un poquito más Aquí por donde está La cosechadora Pero no le voy a tocar las narices ¿Vale? ¿Dónde va? Bueno Pues lo han decidido Vale Viene un jeep Dos jeeps Sin problema Que vengan Que vengan Que los estoy esperando Con los brazos alertos Eso es Todos a por él Me han atacado Con los antiaéreos Mucho Mucho ojo Mucho ojo No les gusta nada Como podéis ver Ya os he dicho muchas veces Que no les gusta nada Nada Que le ataques a su cosechadora Es casi Que te van a venir a atacar 100% ¿Vale? Seguro Hay que hacer siempre un silo Porque se llega muy rápido Al tope ¿Vale? Voy a hacer dos Eso es Y voy a meter Otro tanque Vamos a Bueno Cosas que pasan ¿No? Vamos a llevar esto para aquí Reparamos las unidades Esta está hecha una mierda Para acá La horca Rapidito ¿Eh? Repararemos esto No sé que porque se Ilumina toda la base ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo Se jode esto ¿Qué pasa? No sé que ha pasado No sé Los bunkers lo entiendo Pero lo demás Vale Volvemos a través De electricidad Y vamos a hacer Eh Tanques ¿Vale? Repárate campeón Y luego repararemos Los tanques ¿Vale? Pues vamos a tener ahí Un problemilla Con Vamos a tener un problemilla Ahí con esta mierda De aquí Es una putada ¿Eh? Vale Vamos a meter otro Aquí más aquí Vamos a sacar la horca De aquí Vale Solo queda por Armar esta ¿No? Sí Vale Para acá Vale Reparamos un poco El asunto Que tampoco es Que esté demasiado Fastidiado Casi era mejor reparar Los tanques En vez de estas chorradas Porque están bien Y voy a ir a atacar Voy a ir a atacar Porque lo veo Que está bastante Flojera Es el asunto No veo que esté Que estén muy fuertes O sea que voy a atacar Es más Voy a hacer la táctica Del ingeniero Si puedo cogerles Embragales Métodos dentro Y los reviento Vale Y le vamos a atacar Vamos a ir a atacar A esta Claramente No sé que está haciendo Ahora sí Vamos a ir a molestar Que es lo nuestro ¿Vale? Eso es Joder Vale Un ataque bastante lamentable Aparte me ha costado Un tiro en el culo A este A veces son muy imprecisos Para estructuras Hiperpalumidad Ese movimiento Deja bastante Que desear a veces Esto Vale Venga Voy a llevar Algún soldadito Bueno no sé Cómo hacerlo La verdad Creo que voy a ir a atacar Con los tanques Y con los jeep Déjame ver Si doy jodido Esto de aquí Si diese jodido Esto de aquí Estaría muy bien Vamos a ver Si desde aquí llego Yo creo que no voy a llegar Y este hijo de puta Sí No Todo vehículos Prefiero vehículos Sí Eso es Ahí 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 estamos dando bien Ahí estamos molestando bien No, no, no Dale, dale Dale aquí Bueno pues nada Chico Como quieras Venga Los cuatro tanques Ahí disparando Estupendamente Muy muy bien Vale Los ingenieros Ya los tengo preparados Ahí Esto está cargado No, dos sin cargar Tú Acá Fuera Tú aquí Vale Batiría antiárea Fuera Eso es Mira cómo vienen Todos cagando hostias Pero vienen todos A saco Se van a plantar fuego Entre ellos Claramente Lo saben Lo van a perder todo Lo van a perder todo Claramente Eso es Pues mira Indirectamente Hemos llegado Al asunto Desde aquí Ahí está Venga No Te acerques Tanto No sé quién ha caído La verdad Vale Estupendo Vale Vamos a esperar un poquito Ellos han perdido La cosechadora Ahí la ha dejado Otra cosechadora Vale Vamos a sacar Peña Porque nos va a hacer falta Ahí viene La cosechadora otra vez Y estamos nosotros Preparados Para volérsela a reventar Vale Eso es Eso es Ahí le está gustando Vale Vamos a echar Nos vamos a echar Para atrás Le hemos jodido Dos cosechadoras En un momento Muy rápido Muy rápido Le hemos jodido Dos cosechadoras Pero hemos perdido Otra cosechadora más Hemos perdido Todos los jeeps Ese es el puto problema Pero es lo que hay Ahí viene la cosechadora De nuevo Muchos soldados veo yo Nos vamos a retirar Otra cosechadora Son muy inteligentes Vale Vamos a echarnos Para atrás un poco Porque nos están Jodiendo ya Bastante seriamente Vale Vamos a hacer Unos cuantos Este Tengo ahí Uno muy 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 Jodido No se si aguantará Le he cascado Otra cosechadora Que tiro Vamos a esperar un poco Porque me están Haciendo ya daño Ahora estoy perdiendo Demasiada gente Eso es Vale Venga Ahora estamos Ahora hay un poco Guerra ya En el asunto Estamos ya un poco Aquí Jodiéndonos unos Bastante a otros Vale Como vais Estos están cargados Fuera Fuera Para adentro Para adentro Yo de momento No veo que tengan Más Más cosechadoras No se si les habré Jodido bien Pero bien Bien Cuando digo Joderles bien Significa que se hayan Quedado sin cosechadoras Vale Voy a coger Más Exploradores Vale Porque Y yo lo que tengo dudas Es Si voy hasta ahí Me va a joder Lo que pasa es que Si le casco esta Vamos a arreglar Los tanques Porque los tengo fastidiados Yo creo que Han perdido Todas las cosechadoras Estoy casi seguro De que están Ya muy jodidos De hecho Si no tienen cosechadoras Han perdido De la batalla Bueno Pues vamos a continuar Me ha llegado Hasta 4000 Porque fui a la cocina Un momento Como vi que no atacaba A nadie Fui hasta la cocina Y me olvidé De darle al pause Entonces mis unidades Siguieron cogiendo Recursos Hasta ahora Y como podéis ver Ahora estoy forrado Ellos no hacen nada O sea que Es más que probable Que estén muy jodidos Vale Entonces vamos a arrasar Su base Vamos a arrasar Pero no antes Si hacer la técnica De los ingenieros Vale Les voy trayendo De hecho Vamos a reparar Mis tanques Para que vayan bien Ahora tengo que decir Que también El dinero En este juego Se va volando Vale Vamos a comprobar Una cosa Vale Ese se va a reparar También Aquí los ingenieros Perfecto Reparado Para arriba Venga Para arriba Vamos a ver Si le llegase Por algún casual A esta central Desde aquí Para intentar Desactivar Quizás Los lanzamisiles Si no funcionasen Iría todo Mucho mejor La verdad Ahí veis Las putas torretas No van a llegar No No llegan A ver Ah si llega Si Bueno Pero también Llega este Vamos a acabar Con este payaso De aquí Lo han vendido Porque sabían Que no iban Poder Repararlo O lo que sea Otra cosa más Lo han vendido Yo creo que están Vendiendo Para intentar Sacar La cosechadora Vale Vale Sin problema Vale Estupendo Seguimos Voy a dejar Estos aquí Para proteger Y vamos a hacer La entrada En breves Vale Tengo unas unidades Un poco cascadas Pero me da igual Lo están vendiendo Todo Yo creo que es Con esto Si que no he contado Hijo de puta Como se mueve Vale Aquí tenemos ahora Un problemilla Entonces Que es lo que vamos a hacer Ya Es un poco Macabro Pero Mejor esto Que perder un tanque Cada poco tiempo Vale Y yo esta defensa La podría conseguir No No me deja Ahora vamos a llevar Lo que voy a hacer ahora Es un poco No es muy moral Es que me pica el bigote Macho Lo que voy a hacer ahora No es nada moral Pero bueno Esto es un juego Son pixeles No está muriendo gente De verdad Vale Esto la verdad Estaría más que mal Hacerlo ¿No? Voy a enviar Muchos soldados De metralleta Al ataque Y se encargará De ellos La torreta Y por detrás Le van a dar Por el culo Mis tanques ¿Vale? Ahí los vienen No sé que es aquí Ah otro tanque más Vale Estupendo Para acá Miren lo que va Saliendo No 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 Bueno Yo creo que ya Con esto Y poco más Lo conseguiremos Vale A por ellos Vale Irán cayendo los soldados Poco a poco 7 dark Eso 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 es lo que queremos Vale Vale Venga Ingenieros Para adentro Vamos a cargarnos A la gente de lanzallamas Que son las que nos pueden joder Este otro hijo de puta Vale Ingenieros Vamos a ver Tú para acá Tú para aquí Eso es Eso es Cuidado Vale Me va a venir bien Y se apartan Tócate los cojones Vale Tiene que estar a venir Eso es lo que quería Eso es lo que quería Vale Vamos a seguir haciendo La táctica Esta Porque lo voy a intentar Conseguir todo Y lo iré vendiendo Que me dan dinero Por ello ¿Cuánto Tiberio tiene esto? Vamos a ver Si le quedase algo Yo creo que no les queda nada Está en la masa absoluta De las pobrezas Vamos a venderlo Vamos a sacar Ingenieros ¿Qué haces? ¿A dónde vienes tú? Pero bueno ¿Qué hace esta gente? Ah Que viene a dejar El mineral aquí arriba Bueno, es más lógico La verdad, sí Vale Venga, pues nada Déjalo aquí Sí, estupendo Vale, va a ir vendiendo todo Párate el fuego Este es el mongol Ahí estás Venga Sale aquí el mongol Para acá A ver Lo venderán también Eso es Eso es Fuera Fuera Ahí lo va Estoy dando un pasito Vale No deciden venderlo No sé quién murió No sé si era el paisanín ese No lo sé Vale Yo imagino que en el siguiente En el siguiente nivel No sé quién está disparando Ah, vale Yo imagino que más para adelante Me voy a encontrar Con otra chisma de estas Que pega unas hostias terribles Ahora lo comprobaremos Vale Tengo otro tanque aquí Me lo traigo Voy a traer las orcas para acá No estaría mal reparar este Porque está en la mierdísima Estos ingenieros para arriba Y vamos a empezar el ataque Estos están trabajando ahí de puta madre Vamos a salvar a este señor O al menos traerlo hasta aquí Por lo menos para que eche un vistazo Dios, no vale Ni para explorar El paisano este Vale Bueno, aquí no hay nada Vamos a ver Vamos a prepararnos Ahí viene todo el grupo de ingenieros Voy a abrir un poco más de hueco Por si tuviese que Bueno, sin hacerme daño a mí Coño Y este de aquí Está duro el muro, eh Vale, vamos a echar un vistazo Vale Va, está todo vacío Estupendo Para adentro Voy a meter a los ingenieros Ya directamente Cinco, ¿no? Uno Dos Y ya Mira, ahí está Este Ajete del fin Yo desconozco ahora Si metiendo Yo creo que tengo que Destorzar todo Pero bueno Tú para acá Tú para acá Tú para aquí Y tú Para acá Nada De low power Nada que lo estoy Cojendo todo Vamos a acabar Con toda esta mierda Y lo reparan Es que es cojonudo Esto es lo de lo que me pasó En aquella misión ¿Lo recordáis? Dices Pero para qué reparan ahora Si están en la mierda No pueden hacer absolutamente nada Pues va y lo reparan No te vayas a perder Bueno Pues nada Acabaremos con estas estructuras Y yo creo que ya se habrá acabado O al menos Yo creo que acabamos la misión ahora Al acabar ahora Ahí viene el avioncito Ahí viene Típico A10 Estupendo Me hace daño a mí también Y ahora es cuando le va a recoger El Chinook ¿No? Eso es Ya viene ahí Eso es Vale Y con esto acabaríamos la misión Conseguido Abajo Bajo ahora Le coge Vamos Antonio Para adentro Eso es Hasta luego Y cuando se pire del mapa Pues se habrá acabado la misión Me imagino yo ¿No? En 3 2 1 Plop Pues misión cumplida Tíos Una vez más Dios Que graficazos Mira como anda Bueno Otra misión más Misión 12 completada Tíos Eficacia 9% Todavía no entiendo Cómo se mide esto de la eficacia Vale Créditos finales Esto es una locura A créditos finales Es con el dinero que ha acabado Vale Bueno pues nada Peña Ya ha acabado otra misión más Y espero que os haya molado Comentad y dadle like Hijos de la gran puta Y nos vemos en el siguiente Venga Chao